Super carrera Bueno, pues eso, una carrerita A tope En el verano está cerrado Me bajaba yo con Alejandro a jugar aquí abajo al pade Me bajamos un día andando y tuvimos que llegar con la vuelta Casa de campo Mira que bien están Esta es la zona más húmeda El árbol que hay allí una cosa, son hornos Vamos a dejar aquí la bici Bueno, ya la dejamos Ahí no pasa nada Y la fuente de vacas Viene seguido y luego tiene lo que hacer los romanos Como se puede ver Y van hasta allí Y de aquí igual Ahí van a los caballos y los perros Sí Eso lo digo yo Aquí se ve mejor Puberías de agua Ya bajábamos los niños y yo al garaje A regarlos con un flujo El enjambre de abejas No sabemos si son abejas o avispas Cualquiera se meta ahí Es que eso tiene que... Madre mía Claro La del otro lado es la zona de lanzamiento Y la otra es la zona de llegada Bueno, estamos haciendo la zona del muro Ahí vamos Muy buena Pilar Vamos que ya estamos Muy buena A tope Muy buena Pilar Estamos en la casa campo Y es guay porque mira lo que te dan Pues ahora mismo vamos Hombre Primero una cervecita fresquita Dos por doce Dos por doce Pero que no sean cervezas Que dos por doce cervezas es mucho No, es muy caro Y que es el copazo Copazo total A tope, a tope Lo que me he dado cuenta Me he dado cuenta Que yo es que hago todas las cuestas enteras No cojo inercia Como freno mucho en las bajadas Freno, freno, freno Llego a la... El empiece de la cuesta Y voy para Y entonces por lo que tengo que hacer desde el principio Y la gente baja y flecha Y luego sube Y sube la mitad la cuesta Y yo no subo ni la mitad ni leches Así que hago más ejercicio que nadie Así me peto las piernas A que mola No, ahora me cae No, desde la derecha La noche entera La noche entera ¿Sigue? ¿A la derecha? Derecha, derecha Estamos en la Brundi Campeonato del Mundo Estamos regresando Oímos los tambores de guerra Allá arriba ¿Veis? La carrera es la de Iván Es la de la hispanidad Bueno, bueno Toca mejor Aquí está por dos instrumentos Que el que va a tocar Ya van a marcarse ahí Un Dos, ¿eh? Es que no tiene nada ¿Es la una? 19 kilómetros ¿Hemos hecho? 19 Ruta ¿Cómo se llega? A tope Chao Anda, venga Sube la bici ¿Cómo se llega?